Hola chiquis moquis Como me quisieron en el video anterior De mi nuevo LPS Entonces ahora te voy a presentar Para todos los nuevos LPS Si Para que todos estén felices y me hable Y bueno Leí un comentario Que decía que compra más paquetes Y yo claro que escucho a la gente Compré otro para ustedes Y vamos a abrir No No sale No sale No sale Sale aquí Es el hojito coleccionable Es aquí Hola Hola Es increíble Estás bien Si Y bueno Eso fue todo por hoy Y espero que les haya gustado Y besitos Adiós.